Conocerte fue una cosa Para mi la mas hermosa A tu lado yo me siento Yo me siento tan feliz De nube en nube va el amor Lleva mi corazón Directo hasta tu pecho Es el destino que nos alega del dolor Lo cierto es vida mía Que hoy mis manos te reciban Es el cielo la alegría Ese beso que se duerme en tu calor Y no fue cosa de suerte Ya no te saco de mi mente Hoy me siento mas fuerte con tenerte Y no me canso de quererte Lo pasado en el pasado Quiero despertar siempre a tu lado Si por fin nos encontramos Un te amo no estará de mas Abre el corazón Tienes que pasar Mírame y no Vaya a saludar Dale di la vuelta al sol El tiempo paso Esperarte me enseño Que la lluvia es aparente Todo será mejor El cielo la alegría es aparente El cielo es de tu lado Pero con probabilidad de amor De cara a la vida De cara a la vida hoy Te digo amiga mía Que todo te lo daría Si pintaras con mi nombre este amor Dejemos todo el pasado Quiero despertar siempre a tu lado Si por fin nos encontramos Un te amo no estará de mas Abre el corazón De la luz Y no me canso Y no me canso Ya le di la vuelta al sol El tiempo paso Esperarte me enseño Que la lluvia es aparente Todo será mejor El cielo está nublado Pero con probabilidad de amor Abre el corazón Mírame y no Vaya a saludar También le di la vuelta al sol El tiempo paso Y esperarte me enseño Que la lluvia es aparente Todo será mejor El cielo está nublado Pero con probabilidad de amor El cielo está nublado Pero con probabilidad de amor Abre tu corazón No vayas a dudar Que hay probabilidad de amor De probabilidad de que me quieras Y de que abriera solo un poco tu corazón Abre tu corazón No vayas a dudar Que hay probabilidad de amor Si alguien te falló Es historia en el pasado se quedó Abre tu corazón Abre tu corazón Que hay probabilidad de amor Contigo no hace falta nada Contigo la soledad ya se acabó Abre tu corazón No vayas a dudar Que hay probabilidad de amor Amiga mía Tan solo pretendo que cuentes con mi amor Oh, 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 oh Solamente yo te pido una oportunidad La improbabilidad Se le di la vuelta al sol y el tiempo pasó La improbabilidad De amor Conocerte fue una cosa Para mí la más hermosa A tu lado yo me siento, yo me siento tan feliz Gracias por ver el video